Buenas tardes, con su venia, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, público que nos acompaña a medios de comunicación, amigos, como ya lo hemos manifestado en reiteradas ocasiones, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática no deja solo al Estado de Tabasco, no deja solo a sus ciudadanos y con más razón a quienes más lo necesitan. En sesiones pasadas hemos puntualizado, puntualmente denunciado todas las inconsistencias y carencias que los programas de desarrollo social, que el actual gobierno ha puesto en marcha, como el TEDAMAS, han presentado, viéndonos como legisladores comprometidos con Tabasco, en la necesidad de presentar iniciativas de leyes para contrarrestar todo este daño que se le ha causado a la ciudadanía. Ya presentamos una iniciativa integral para que sea convertido en ley este programa y se le pueda brindar a los grupos vulnerables el apoyo que el gobierno en turno impuso en 2007 por la cantidad de 700 pesos. A estas personas, y que sin embargo, por no ser ley y no estar sujeto más que a la voluntad del gobernador, se fue quitando hasta dejarlo en 500 pesos para posteriormente desaparecerlo. Y como ya todos fuimos testigos y dado los intereses del partido que tiene la mayoría ante este Congreso, nos fue rechazada dicha iniciativa con el argumento de que carecía de sustento y que no existe presupuesto para amparar nuestra petición. Por ello, para no dejar de insistir en el tema, puesto que las personas de los grupos vulnerables no pueden quedarse sin apoyo alguno, nos dispusimos a la propuesta de ir presentando en iniciativas independientes el apoyo a las personas de grupos vulnerables, siendo la primera de ellas el apoyo a las personas con capacidades diferentes, prometiendo en su momento presentar a la brevedad una nueva iniciativa en apoyo a las personas mayores y hoy se ha cumplido esa promesa con la iniciativa presentada por nuestro compañero, el diputado Fernando Gómez Asensio. Es importante resaltar que los adultos mayores es uno de los grupos vulnerables más necesitados y no porque los otros no tengan igualdad de necesidad, pero en este caso es terrible saber cómo estas personas por su mayoría de edad ya no tienen oportunidades en el campo laboral, les cierran las puertas, los ven como bultos, como alguien que ya no es funcional para ninguna empresa, dejándolos de la manera más frívola en la calle, sin esperanza alguna de que alguien pueda apoyarlos con algún sustento económico. Y en otros casos, muchos son víctimas de sus propios familiares, quienes sin más son capaces a sangre fría de remitirlos a casas de asistencia, dejando a responsabilidad esas las atenciones y demás necesidades que estos puedan tener. Compañeros, nosotros no podemos tener esta sangre fría, pues somos seres humanos y ninguno estamos exentos de vivir este tipo de vida. Lo que tenemos a nuestros adultos mayores, pues no son gente de desechos, son personas, son seres humanos, que sienten y necesitan de nosotros. Apoyemos esta iniciativa que hoy presentamos y no nos detengamos por manifestaciones vanas, como el de afirmar que no hay presupuesto que ampare estos programas. Puesto como bien se sabe, y a como ya lo hemos dejado asentado, existe en el presupuesto de egresos del Estado, la coordinación de desarrollo social, de cual se depende el UNASE. En este año percibió un presupuesto de 138 millones de pesos, destinado para inversión de desarrollo social, tan solo 8 millones de pesos. Y a la dirección de programa social, también para inversión, solo 5 millones 366 mil pesos. Y por lo que si sacamos cuentas, son 124 millones 634 mil pesos aproximadamente del presupuesto de egresos, que se están destinando única y exclusivamente para gasto corriente. Son destinados hasta la presente fecha para casas de gobierno, que en nada están beneficiando a estas personas. Entonces, compañeros, si es posible destinar toda esta cantidad presupuestal, que verdaderamente su mayoría se va en gasto corriente, a amparar el apoyo a los grupos vulnerables, dejemos de pagar tanta burocracia y dispongámonos a solventar verdaderamente los problemas tan importantes que el Estado nos reclama, como es este, el de apoyo a los adultos mayores. Si realmente el gobierno del Estado tiene intención de ayudar a las personas que más lo necesitan, no tendrá ningún reparo ni objeción en considerar lo que aquí se está asentando con esta iniciativa. Y no dudará en desaparecer tanta burocracia y malgastar en esta un presupuesto que es tan necesario para la ciudadanía y brindará el apoyo necesario a los grupos vulnerables, en especial a nuestros adultos mayores. Ya no sigamos con las ideologías arcaicas de que el pueblo puede ser engañado, utilizando este tipo de programas como electoreros, y que a la vuelta de finalizar estos procesos, sin más explicaciones, desaparecen, dejando a nuestros ciudadanos con muchas promesas y ninguna solución. Ciudadanos, dejo esta reflexión a su conciencia y les pido que, más allá de ver por sus intereses particulares o de partidos, estén los intereses del pueblo de Tabasco, que es por quien hoy estamos aquí, que somos en quien confían y esperan nuestra mejor opción para su bienestar. No se rehúsen por tintes políticos a aprobar la iniciativa de apoyo económico a los adultos mayores, pues no se trata de una moda o de quien luce más con este tema, se trata de un problema que ya afecta a una gran mayoría, se trata de necesidad, de hambre, de pobreza. No sigamos permitiendo más sufrimiento. Demos ni a Tabasco una muestra de nuestra sensibilidad, consideración y agradecimiento por el voto de confianza que nos han brindado. Gracias. Es cuanto. Gracias. Gracias.